Buenas tardes o días, según sea su caso. Hoy les voy a mostrar cómo realizar orificios a una superficie de barro, ya sea plato o sea taza. Cualquiera de las dos se puede. Como verán, este ya tiene orificio. Fue demasiado fácil, no me tardé ni un minuto. ¿Qué vamos a ocupar? El traste o maceta, plato, taza, lo que vayan a perforar. Una broca, yo escogí esta que es de concreto y una piedra. Así es, una piedra. ¿Por qué una piedra? Porque todavía me da miedo usar el taladro. En este platito yo ya tengo marcado los tres orificios que voy a hacer. A continuación, voy a dar pequeños golpecitos en la broca. A la misma vez la voy a girar para que sea más rápido la hechura del orificio. Comencemos. Listo. Se ha hecho el huequito. Ahora, ya que lo tengo así, voy a tratar de dar la forma redondita. Como verán, ya queda. Vamos con la siguiente. ¡Oh, no puede ser! Se me ha cuarteado. Le he dado golpecitos muy fuertes, creo. Dejaré este entonces. Y vamos a seguir con esta parte de acá. No le den muy fuerte porque vean. Les va a pasar lo mismo que a mí. A base de prueba y error es como se logran las cosas. A base de prueba y error es como se logran las cosas. Listo, ha entrado hasta el fondo Ahora seguimos con lo que hicimos hace rato Intentando hacer más grande el orificio Para que pueda salir la broca sin dañar más el platón Como verán, así ha quedado A pesar de que aquí se me estrelló un poquito Por la parte de adentro está bien Pero siento que nada más es el acabado Ahora vamos a trasplantar esta hermosa uña de señorita Para que tenga más espacio y pueda desarrollarse bien Y puede echar más hijitos Vamos a colocar un poquito de carbón ¿Esto para qué? Para evitar que se le genere plagas a nuestra tierra o sustrato Y también para evitar exceso de humedad Colocamos nuestro sustrato El sustrato es el que siempre ocupo No lo voy a cambiar Pero también voy a evitar llenarlo ¿Por qué? Porque quiero también checar cómo está la tierra Que trae la plantita Si todavía es buena o está en condiciones Ahora voy a dejar un poquito Si no, pues ni modo Tendré que retirarla toda Como verán La planta está seca Pero el sustrato no se ve muy bien Entonces se lo voy a tener que retirar toda Desgraciadamente la plantita Tiene pudrición Por exceso de agua Este sustrato no se va a poder reutilizar Por el contrario voy a tener que quitar todo Todo el sustrato Y limpiarla bien Quitarle estas hojitas podridas Y ver Que ayuda puede tener Porque Viene muy podrido Listo Listo He quitado Toda la tierra que estaba fea Hojitas que tenía alrededor Que ya estaban podridas Y de las raíces Traté de limpiarla lo más que pude Ya no tiene Lo blanco Que era lo que se estaba pudriendo De la otra tierra Miren Aquí hay algunas hojitas que le quité Ahora Voy a proceder a plantarla No la voy a regar Para nada Porque Como venía con exceso de agua Se me va a hacer fea Lo único que voy a hacer Es ponerle un poco de piedra Decorativa Esto para que Para que La plantita no esté Directamente en contacto Con la tierra Porque eso también genera Que se hagan hongos Y se empiece a pudrir Les voy a mostrar La piedrita que le voy a poner Por el momento No tengo el nombre De esta piedrita Es piedra decorativa La encuentran En cualquier Este Vivero O lugar donde puedan Comprar sus plantitas Se la voy a colocar Y voy a hacer un pequeño espacio Para que aquí Pueda plantar Mi hermosa plantita ¿Por qué hago todo esto Con las manos? Porque me gusta sentir La textura de la tierra Que tan porosa es O que tan Que tan apretada queda Muchos recomiendan Realizar con guantes Pero yo siento que así No puedo sentir Que tan Que tan Queda el sustrato Es por eso Es por eso Es por eso que yo me atrevo A hacerlo de esta forma A mi no me da miedo Ensuciarme Al final de cuentas Se estierra Y luego las manos Y ya Se quita Como verán No necesito enterrar Tanto la raíz ¿Por qué? Porque al enterrarla Estaría compactando Más sus pequeñas raíces Y no dejaría Que crezcan Libremente Como a ellos les gusta Listo Así ha quedado Mi pequeña maceta Con esta uña De señorita Trasplantada ¿Ven? Queda bonita Ya cuando salgan Sus hijitos Les estaré mostrando Cómo es la separación De ellos Y los avances Que tengan Gracias por ver Mis videos Recuerda darle like Y suscribirte Si te ha gustado Esta información Compártela Para que llegue A más personas Y sea de más utilidad Bye